Osaki Koyo en un minuto La Ane-san es un miembro ejecutivo de la Port Mafia, habiendo estado desde muy joven en esta organización. Es la mano derecha de Mori, siendo ella quien a veces aconseja al jefe y lo ayuda a mantener el orden dentro de la mafia, además de ser la encargada de la división de información de la misma. Koyo fue la encargada de guiar a Chuya cuando se unió a la Port Mafia. Es por esto y por su instinto protector hacia Kyoka que normalmente se dice que tiene un instinto maternal. La habilidad de Koyo es similar a la de Kyoka, por lo que se especula que son de la misma familia, eso y que se visten parecido. La habilidad de Koyo es el demonio dorado o Konjiki Yasha, una habilidad hecha para matar que además domina muy bien, como demostró en el enfrentamiento contra Tanizaki en la temporada 3. La Ane-san es una mujer con un aura refinada, su voz es delicada y ella es toda una lady. Además debe estar bañada en plata al igual que Chuya. Me pregunto cuánto costará su kimono.